Una de las situaciones más angustiantes de la vida es estarse ahogando tú o que se ahogue una persona que tú quieres que está junto a ti. Entonces pensé que en esta época de tantas cenas y de tanto estar en familia, vamos a ver cómo hacer para que una persona que se está ahogando no se nos vaya a morir y no se nos vaya a complicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Luigi se está ahogando, entonces necesitamos primero acercarnos y decirle, Luigi, ¿estás bien? Bien, aunque suene como una pregunta muy tonta, es importante hacerla, porque ahí lo que buscamos es demostrar si está respirando o no está respirando. Si puede dar cualquier tipo de respuesta o incluso toser, si está respirando y entonces es una obstrucción parcial, no necesita la maniobra de Heimlich, suelta los golpes en la espalda. Si no puede respirar, como él no podía respirar y se estaba agarrando el cuello, entonces si se está ahogando tiene una obstrucción completa. Ya que tiene la obstrucción completa, yo me voy a poner atrás de él, voy a pedirle que abra sus piernas, si es que todavía no está histérico, porque muchos pacientes se ponen bastante nerviosos. Voy a poner una mano cerrada de esta manera, como si fuera un puño, y lo voy a poner, la parte plana de mi puño, sobre su abdomen. Entonces ya está sobre su abdomen y la otra mano va a cubrir a esa primera mano y esta mano, que es la que va a generar el golpecito, va a estar en la boca del estómago, justo donde nos duele cuando tenemos gastritis. Para encontrarla, por ejemplo, de donde acaba el esternón, yo bajo unos 3 o 4 centímetros y ahí pongo mi mano, o pongo la mano justo en el espacio que se genera entre las costillas. Y de ahí, con la otra mano, apoyo y hago un golpe hacia atrás y hacia arriba, como si tratara de sacarle el aire a la persona, porque es justo lo que estoy tratando. Tengo que vaciar esos pulmones del aire que les queda, para destapar la vía aérea y que ya no esté atorada y pueda volver a respirar. Entonces voy a hacer 5 golpecitos y después vuelvo a evaluar si ya puede respirar y si ya me puede contestar. En todo ese tiempo que yo generé los golpes abdominales, yo necesito solicitar que alguien llame a una ambulancia inmediatamente, por si la maniobra falla y entonces tengamos que trasladar al paciente rápidamente al hospital. Ahora, si el paciente tenía una obstrucción incompleta, es decir, tosía o me decía algo, me podía contestar o yo escuchaba como jalaba aire, entonces no le hago la maniobra de Heimlich porque puedo taparle ahora sí la vía aérea, que se meta ese pedazo de carne al pulmón. Entonces ahí lo que hago es que yo pongo al paciente, como vimos, prácticamente paralelo al piso y voy a dar golpes en la espalda baja para tratar de empujar el pedazo hacia la boca y no jalarlo hacia el pulmón. Entonces esa es la manera en la que vamos a tratar a un paciente que tiene una obstrucción parcial y también tener a alguien listo para llamar a la ambulancia lo más rápido posible en caso de que no se logre destapar esa obstrucción. Esa es básicamente la maniobra Heimlich, espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Muchas gracias a mi hermano Luigi que me ayudó a hacer el modelo de ahogado y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.